La supremacía sondera La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida no cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida para ti De llorar como morías Más haberme conformado Al no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suena amar Yo sé que merecías más Amores como dulce Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que vimos ¡Qué agonía, qué agonía! Felita Revilla Esto sí me gusta Toda una vida para ti De llorar como morías De llorar como morías Y si eso no se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que vimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te suena Perdón si no te suena amar Yo sé que merecías más Amores como dulce Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que vimos un día ¡Qué agonía! No te suena amar ¡G煽 a ¡Suscríbete!